También en la frontera, hoy la patrulla fronteriza dio más detalles sobre el video que aquí en Noticias Telemundo le mostramos primero. El arresto de dos migrantes en la frontera con California. CBP confirmó que se trata de dos indocumentados mexicanos de 20 y 17 años que cruzaron sin autorización. Uno de ellos fue sometido y arrestado, el otro después de enfrentarse a los oficiales y tratar de evadir su arresto, finalmente es neutralizado por un tercer agente que se le abalanza para poder esposarlo. El incidente ocurrió el domingo en las playas de San Diego, California.